El enorme placer que nos produce a nosotros El saber que estamos en contacto con ustedes Amigos de toda la zona, de toda la región Compartiendo un nuevo programa de esto Que dimos en llamar Norte Productivo Un programa para la familia del campo En el programa correspondiente al día de la fecha Queremos agradecer a quienes permanentemente Están acompañando o bien apoyando nuestro programa En este caso y en forma especial Quiero agradecer al agrónomo Luis Pasamano Técnico de la Subsecretaría de Agricultura Familiar En las distintas entrevistas nos acompaña Y colabora, como bien decía Así que desde aquí nuestro agradecimiento A todos los productores quienes de alguna u otra manera Aportan con lo suyo también Abriéndonos sus puertas, sus campos Para mostrarnos las actividades que realizan En el programa correspondiente al día de la fecha Vamos a compartir una entrevista con el productor Eladio Chávez Productor de Laguna Limpia Integra una de las tantas organizaciones que hay en la región Se refiere en cuanto a esta capacitación Que tuvo lugar en el domicilio de Oscar Luquez Una capacitación para el buen uso El buen manejo de un motocultor Con el cual fue beneficiado esta organización Y a partir de ahora le van a dar uso Todos los productores que integran dicha organización Organización de productores de Laguna Limpia En otro orden vamos a compartir una entrevista Con el productor Oscar Luquez Dueño de casa en esta oportunidad Se va a referir también en cuanto A lo que fue esta capacitación La importancia que tiene para ello Y esta herramienta Los beneficios que trae Para el aprovechamiento O el mejor aprovechamiento En la producción También vamos a compartir una entrevista Con dos de los técnicos presentes En esta oportunidad Con Osvaldo Ovejero Profesor de la Escuela de Educación Agropecuaria Número 8 Estuvo capacitando precisamente A los productores Para que aprendan Y a partir de ahora Empezar a darle El mejor uso a esta herramienta También vamos a compartir una entrevista Con el agrónomo Luis Pasamano Agente de terreno De la Subsecretaría de Agricultura Familiar Se va a referir en cuanto A la importancia En cuanto a los beneficios Que trae esta herramienta Que hace muy poco tiempo Fuera entregado Por la Ministra De Desarrollo Social De la Provincia del Chaco Y así también Por funcionarios locales Lo vamos a escuchar entonces A Luis Pasamano Refiriéndose en esta ocasión Con respecto a esta Importante capacitación En otro orden Vamos a compartir una entrevista Con Juan Carlos Acosta Productor de Ciervo Petizo Integra una de las organizaciones De productores Que fuera beneficiado Con esta importante herramienta Este monocultor Que va a traer Importantes beneficios Para los productores De dicha organización En otro orden Vamos a compartir una entrevista Con la Ingeniera Elena Pimontes Responsable De una importante Capacitación Con respecto A la fabricación De almidón De mandioca La vamos a escuchar entonces A la Ingeniera Elena Pimontes Estos son los temas Que tenemos Para compartir con ustedes En el programa Correspondiente Al día De la fecha Espero sea Del agrado De todos ustedes Pausa Y regresamos Este espacio Es auspiciado Por La Asociación De Consorcios Camineros De la Provincia Del Chaco En Oscar Pemán Semillas Acompañamos tu producción Con asesoramiento Permanente E innovación En tratamientos De semillas Ofrecemos Pasturas templadas Subtropicales Sorgos Y alfalfas www.peman.com.ar Feria Franca Mi Chacra Avenida Mitre 241 General José De San Martín Chaco Alimentos frescos Y sanos Directamente De la Chacra Al consumidor Estamos los días Lunes, martes, miércoles Jueves y sábados Verduras en general Frutas, huevos Miel Panificados Lechón, chivito Plantines ornamentales Y medicinales Llevamos a domicilio Feria Franca Mil Chacra De la mano del productor Al consumidor Hay de todo en mi chacra Nada falta pa'l puchero Maquinagro Concesionario oficial Para la provincia de Formosa De tractores Masa y Ferguzón Todo en implementos agrícolas Maquinagro Donde el servicio Marca la diferencia Avenida Carlos Pellegrini Acceso Sur El Colorado Formosa Teléfono Teléfono Cero treinta y siete cero cuatro cuatro cuatrocientos ochenta cero cincuenta cuatrocientos ochenta trescientos ochenta trescientos sesenta y nueve maquinagro.com.ar Maquinagro La fuerza de un líder Integral Repuestos Servicio mecánico Repuestos y accesorios para automotores Integral Agente oficial Estil Distribuidor oficial Aceites Lubrax Integral Repuestos Avenida Ingeniero Mañanes Setecientos sesenta y siete Teléfono Cero tres siete dos cinco Cuatro veinte Trescientos diecisiete Integral Repuestos El agrónomo Luis Pasamano de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación se va a referir en cuanto a esta importante capacitación que tuvo lugar en Laguna Limpia, capacitación para productores que integran la agricultura familiar. Esto tuvo lugar en el domicilio del productor Oscar Luque en Colonia El Esterito. Lo vamos a escuchar a Luis Pasamano. Este proyecto tiene más de tres años que se vino gestionando y fue algo no tan fácil, vamos a decir, un poco difícil ya que las organizaciones que están trabajando a través de la mesa de organizaciones no tienen personalidad jurídica. Entonces, al no tener personalidad jurídica, o sea, las gestiones son un poco más difíciles. Entonces, nace también ahí con el trabajo que veníamos haciendo con desarrollo social y, bueno, el apoyo técnico también de desarrollo social y, bueno, nos ayudaron a que se pueda gestionar esta herramienta. Desde ahí entonces nace esta posibilidad de equipar, vamos a decir, con las herramientas y, bueno, otras cosas que en días anteriores estuvimos viendo que se entregó en Feria Michacra. Desde ahí entonces vienen estas herramientas para el sector. Luego de esto lo que se hizo es gestionamos la capacitación. Bueno, justamente hoy, como la verdad han estado viendo, estaba Ovejero Osvaldo trabajando en la capacitación y con un trabajo en conjunto con las otras instituciones. En este caso el Pro Huerta también aportó para las capacitaciones y, bueno, el INTA de acá de la zona también trabajando junto las instituciones. Así que, bueno, gracias al trabajo conjunto que se viene haciendo entre las instituciones, como les dije, el desarrollo social, la Secretaría de Agricultura Familiar, el INTA, el Pro Huerta, hemos logrado esto y, bueno, es más, las capacitaciones, ya que, como vemos, es diversas las herramientas que trae el rotocultivador y, por lo tanto, necesitábamos a alguien que conozca del tema para que nos pueda guiar y sea utilizada como corresponde esta herramienta, vamos a decir, y le sirva al productor y también le dure en tiempo si lo hacen en buen uso. Este espacio es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta, sentiré que nunca se harán olvidar. Oscar Luquez, otro de los integrantes de esta organización de productores de Laguna Limpia, también se va a referir en cuanto a esta capacitación para el buen uso del motocultor. Esta capacitación tuvo lugar en su chacra, en su casa. Con respecto a esto se va a referir Oscar Luquez. Estuvimos a través de... mirando la maquinaria y mostrando a través de los ingenieros el manejo y el uso de la herramienta nueva que recibimos. ¿Sirvió para aprender cómo se enciende la máquina, la utilización en cuanto al aceite, la nafta, el tiempo que pudo estar encendida, entre otras cosas? Sí, justamente para eso la capacitación que nos dio. Y la verdad que algo sabemos también porque casi todos tenemos motos y sabemos manejo, pero es importante de cumplir el reglamento porque la máquina se nos hace más duradera y cuando cuidamos entre todos, vamos a tener para largo tiempo. Vos que venís trabajando desde hace muchos años, por supuesto también, con tracción a sangre, ¿cómo viste, notaste una diferencia en cuanto a esto? Sí, la verdad que sí. Yo ya trabajaba de 12 años con mi papá cuando he pervertido a sangre, la cultivadora, el caballo. Hasta ahora, hasta hace poco, estamos trabajando con sembradora, cultivadora, sangre, el caballo tirando, pero con esta veo que, a pesar de hoy, veo que hay una diferencia mucho más favorable para nosotros porque en poco tiempo vamos a hacer más trabajo y más ligero. En tu caso, ¿qué tenés sembrado hoy? Y hoy tengo zapallo, batata, mandioca, maíz y la huerta también un poco. ¿El proceso para ir utilizando, se van turnando los productores? Sí, se va a formar una lista de lo que van pidiendo y a medida que van ocupando, el mínimo, el máximo de tres días que vamos a tener cada pequeño y de ahí va a ir el que va a estar primero, el que va a segundo, el que va a tercero y el que va a cuarto sucesivamente hasta que se terminen los que estamos en la organización. No es la primera vez que visitamos tu campo, muchas veces lo hemos hecho y bueno, vemos el avance que hay a través de esto, se debe a qué, al trabajo de los técnicos, al esmero y la perseverancia de los productores. Sí, gran parte de los ingenieros que nos acompañan, porque nosotros que no tenemos que hacer estudios, nos enseña el cuero, como dice el refrán, los ingenieros que nos asesores es muy importante porque poco nos equivocamos en lo que hacemos y en lo que sembramos. Y antes hacíamos nosotros a nuestro rumbo, a veces pegábamos y a veces no. En Oscar Peman Semillas acompañamos tu producción con asesoramiento permanente e innovación en tratamientos de semillas. Ofrecemos pasturas templadas subtropicales, sorgos y alfalfas. www.peman.com.ar El aerónomo Osvaldo Ovejero, profesor de la Escuela de Educación Agropecuaria, responsable del área de herramientas, de maquinarias, se va a referir en cuanto a esta importante capacitación que estuvo brindando para productores que integran la agricultura familiar. Una primera parte está dedicada a productores de la zona de General José de San Martín. Dicha capacitación se realizó en la Escuela de Educación Agropecuaria número 8 en Colonia Zapallar Norte. La segunda en Colonia El Esterito de Laguna Limpia, en el domicilio de Oscar Luques. Lo escuchamos a Osvaldo Ovejero. Capacitando a pequeños productores para el buen uso de esta herramienta por la cual fueron beneficiadas. Contribuyendo con la Secretaría de Agricultura Familiar y con el ProHuerta, el INTA, con la adquisición de estas máquinas que me parece, pero más que perfecto, porque necesitamos mecanizar la agricultura familiar. Me parece que es una inversión muy importante de la mecanización de la agricultura familiar. Bueno, contribuyendo acá con capacitar un poco en el uso, mantenimiento, el uso de las distintas herramientas que vino con este motocultivador, que tiene varias herramientas intercambiables, que me parece que le va a hacer de gran alivio el trabajo de los pequeños productores. La primera capacitación te tocó por ahí en tu casa, podríamos decir, en la Escuela Agropecuaria precisamente para productores de la zona de General San Martín, hoy aquí en Laguna Limpia. En este corto tiempo, digamos, que duró un poco más de dos horas, digamos, esta capacitación, los productores pudieron notar ya la diferencia en beneficio, digamos, que tiene esta herramienta. Pero contanos vos con respecto a las partes técnicas que hoy precisamente te tocó desarrollar para que ellos aprendan y les den el mejor uso a este equipamiento. Bueno, como verás, los ambientes no eran los propicios, digamos, porque por ahí había un exceso de humedad, teníamos maldezados bastante los lotes. Si bien estas son una herramienta muy importante, pero siempre tenemos que arrancar ya de un lote donde se venía haciendo agricultura, digamos, donde se venían preparando el suelo. Por ahí en la escuela, por ahí no contamos con ese lote porque veníamos de vacaciones, teníamos un pasto bastante alto, hemos preparado, acondicionado un lugar. Pero bueno, igual así todos los productores han visto que las herramientas son muy eficientes. Si bien hay algunas que por ahí, como les decía, que son de orígenes por ahí china, que no son específicamente para nuestra zona, pero que sí se adaptan muy bien a algunas labores, otras no tanto, pero que le van a servir de gran ayuda, digamos. Por ahí es importante, como les decía, el mantenimiento, el cuidado, porque por ahí el mal uso hace que se olviden de hacerle un cambio de aceite y terminan en poco tiempo fundiendo una máquina que es muy importante. Precisamente, ¿cuáles son los puntos más importantes a tener en cuenta para el buen uso y el mejor cuidado de esta herramienta? Bueno, uno de los principales es los niveles de aceite, lubricante, el mantenimiento de la limpieza, del filtro de aire, la puesta en marcha, el combustible que sea limpio, que por ahí a veces se traslada el combustible en cualquier bidón y a veces no tenemos en cuenta que por ahí usan un bidón de un producto químico para transportar combustible y resulta ser que termina siendo perjudicial para el motor. Así que tener todas esas consideraciones en cuenta, limpiar el filtro de aire, sobre todo cuando trabajamos en un ambiente polvoriento, hacer los mantenimientos con las horas que dice el manual, por ahí tener en cuenta muy presente el manual. Le mostraba algunas recomendaciones que por ahí traen unos stickers pegados por las chapas que le prevén de algunos posibles accidentes, tener en cuenta eso porque son máquinas que por ahí parecen inofensivas pero pueden ser muy peligrosas a la hora de manipular mal. Así que bueno, esas fueron sugerencias, sobre todo el mantenimiento y cómo va pasando a mano en mano en ello, que se organizen en un sistema para poder controlar cuántas horas tiene ese aceite, porque si no podrían saber si ya están en el horario de cambiar de lubricante o no, digamos, esas cuestiones. Una organización que va a depender mucho de ello, mucho de ser sincero, también decir, bueno, yo ocupé dos horas, yo ocupé tres horas, yo ocupé cinco horas, porque si no, si se empiezan a mentir entre ellos, va a suceder que van a tener a lo mejor sobre uso de un lubricante que va a terminar perjudicando a la máquina. Feria Franca Mi Chacra, Avenida Mitre 241, General José de San Martín, Chaco, alimentos frescos y sanos, directamente de la chacra al consumidor. Estamos los días lunes, martes, miércoles, jueves y sábados. Verduras en general, frutas, huevos, miel, panificados, lechón, chivito, plantines ornamentales y medicinales. Llevamos a domicilio Feria Franca Mi Chacra, de la mano del productor al consumidor. En el inicio del programa lo habíamos anticipado. Compartimos una entrevista con Eladio Chávez. Integra una organización de productores de Laguna Limpia. Se refiere en cuanto a una herramienta a través de la cual son beneficiarios, para lo cual se estuvieron capacitando a través del asesoramiento de Osvaldo Ovejero. Lo vamos a escuchar a Eladio Chávez. Hace poquito que recibimos esta herramienta, un motocultivador para la organización de pequeños productores de acá de Laguna y hoy estamos capacitándonos, que es una herramienta muy útil, como decís vos, porque vemos todas las funciones que cumple esta maquinita, que son varias las funciones que está cumpliendo. Muchos productores hoy presentes, hombres, mujeres, están todos los de la organización, faltaron algunos. Y bueno, bastante, estamos unos cuantos que nos pudimos juntar, los que estamos más cerca, porque hay colonias que están más alejadas, por ahí algunos no pudieron venir, pero bueno, ya la mayoría estamos nosotros capacitados para ver cómo funciona y todo lo que se puede hacer con esta máquina. ¿Qué produce cada uno de estos productores para tener en cuenta y el valor que tiene esta herramienta para ustedes también? Bueno, esta es la organización de pequeños productores acá de Laguna Limpia, que ya tiene como más de 10 años, tenemos 14 años más o menos organizados, y ahora tenemos esta maquinita. Cada productor, la mayoría somos pequeños productores agricultores, que trabajamos la tierra y con eso nosotros llevamos a las ferias francas, que tenemos también una feria branca acá todos los sábados en Laguna, eso llevamos a vender ahí nuestro producto y esta maquinita nos viene muy bien con ese trabajo. Multimotocultivador, porque veíamos que cuenta con varios accesorios para poder hacer, lograr de esta manera prácticamente todo el laboreo del suelo y directamente ya después de echar la semilla, ¿es así, Eladio? Sí, así es, la verdad que este es una nueva tecnología y es muy lindo para el productor y más para los jóvenes, que viste que hay mucho futuro con la tecnología, está muy bueno, yo le veo con muy buena perspectiva para la agricultura, esto que es el motocultivador, porque cumple varias funciones, ya la mayoría ya no es que tener que estar con la asada, con la pala dando vuelta a la tierra, o sea, con el arado, porque esto inclusive tiene un aradito, es muy fácil para labrar la tierra, sería. ¿Positiva, podríamos decir, esta capacitación, este beneficio que han recibido? Sí, la verdad que es muy positivo, porque a la vez nos está capacitando cómo manejar nuestro motocultivador, porque entonces ya sabemos qué es lo que le conviene al motor, qué es lo que hay que hacer, cómo tenemos que manejar, cuándo tenemos que dejar de cambiarle el aceite, esas cosas, ya estamos, esta capacitación nos brindó bastante la información de eso. Maquinagro, concesionario oficial para la provincia de Formosa, de tractores, masa y fergusón, todo en implementos agrícolas, Maquinagro, donde el servicio marca la diferencia, Avenida Carlos Pellegrini, acceso sur, El Colorado, Formosa, Teléfono, 037-04-480-050-480-369, maquinagro.com.ar Maquinagro, la fuerza de un líder. La ingeniera Elena Piemontese fue responsable de una importante capacitación sobre la fabricación de almidón de mandioca. La escuchamos. Hoy estamos por el tema del almidón de mandioca. Hace dos, tres años que empezamos a practicar, digamos, los talleres de intercambio son sobre todo para obtención de almidón de mandioca. El único que agregamos como novedad es la rayadora eléctrica, que facilita el trabajo de rayado, pero después, ¿por qué planteamos como taller de intercambio? Porque la gente tiene, ya sea porque tuvo experiencia años antes o porque vio algún familiar de cómo obtener el almidón de mandioca, ¿no? Y bueno, y sobre todo, primero apuntamos a que se puede hacer el consumo local para la casa de ese almidón, para hacer la chipa, bueno, para hacer todas las recetas que conoce las doñas. Y también para aprovechar cuando queda la mandioca por ahí de dos años, que en vez de dar vuelta o de darle a los animales, o además de dar a los animales, que se pueda aprovechar para el consumo. Y bueno, junto con eso, siempre estamos tratando de avanzar el tema de manejo de algunas herramientas que se gestionó un proyecto, así que para facilitar el laboreo del suelo, y bueno, y a demanda de los productores, de los promotores, sobre todo en esta época que se empieza con la huerta de otoño, suele haber demanda de control de plagas, y eso, bueno, se hacen insecticidas caseras, o se prueban con diferentes asociaciones de cultivo. Así que bueno, pero hoy con el tema del almidón, siempre se va tratando de incrementar las experiencias, porque cada uno aporta su granito de arena, tanto en aprovechar el almidón como en aprovechar el bagazo, que también se usa como harina. Juan Carlos Acosta, productor de Ciervo Petizo. Esta organización fue beneficiada con un motocultor. Hace pocos días veíamos ya imágenes en programas anteriores, donde la Ministra de Desarrollo Social hacía entrega precisamente de esta herramienta a distintos productores de la región. Los productores de Ciervo Petizo han sido beneficiados con una de estas herramientas. Lo vamos a escuchar a Juan Carlos Acosta. Nosotros desarrollamos verduras que tenemos en la feria, en Ciervo, y también estamos en el tema de los pollos, cría de pollitos, que vinimos a recibir la mezcladora de alimentos con una moledora de maíz. Anteriormente, ¿cómo hacían ustedes el alimento y en qué le ayuda la entrega de esta herramienta? Y bueno, antes hacíamos así prestado, digamos, y de a poco que después tuvimos que dejar de criar los pollos por ese motivo, y ahora sí tenemos... Esto nos ayuda un montón porque dependemos ya de nosotros y tenemos la máquina a nuestra disposición para hacer nosotros el día que querramos hacer los alimentos. ¿Tenés alguno que quiera agradecer por esta propuesta? Y quiero agradecer a la mesa, digamos, a los técnicos que apoyaron y al proyecto, al desarrollo social, digamos, que nos dio esta oportunidad de mejorar nuestro nivel de vida, digamos, y poder así abastecer al pueblo con el alimento del pollo, digamos, para toda la gente de Ciervo. ¡Gracias! Una vez más, hemos arribado al final de nuestro programa. Espero haya sido del agrado de cada uno de ustedes. A todas las instituciones u organismos, así también a productores, quienes tengan interés en promocionar, difundir sus actividades, pueden comunicarse con nosotros a través de los distintos medios de comunicación que permanentemente dejamos al pie de pantalla. Y de esta manera nos estaremos acercando o comunicando para poder llegar a un acuerdo y poder promocionar, difundir sus actividades. Nos vamos, nos volveremos a encontrar en un próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!